Me llabas Para decirle que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol El día en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmín Que engaña Y ella de nuestro amor No queda nada Que se busco otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega a pasar Que el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y le has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor